¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente del canal de YouTube, El Poder del Pueblo Salvadoreño? Señores, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que van a estar en sintonía de este programa que viene, señores, con el maestro Giovanni Galea. Señores, yo quiero pedirles perdón anticipadamente. Señores, miren, quiero recomendarles, si ustedes son muy sensibles a las palabras fuertes, señores, quiero decirles que este no es el programa para ustedes porque el maestro Giovanni Galea les dice imbéciles nuevamente y malditos. Óiganme bien, utiliza estas palabras muy fuertes siempre contra la oposición, contra los candidatos, contra el candidato de Arena y del FMLN y así sus cúpulas, ¿verdad? Y algunos de sus seguidores más allegados, ¿verdad? Así que, señores, si a usted no le gusta eso, pues no les recomiendo este video. ¡Veámoslo! Hay cada imbécil, hay cada imbécil, hay cada imbécil, cada gente perversa que dice, ¡Ah! Y entonces, ¿para qué sirve el control territorial y el régimen de excepción? Ahí está, vea, ahí mataron a una niña, ahí mismo en la campanera mataron a una niña. Y entonces, ¿para qué? Entonces mejor quitemos el plan control territorial. ¡Ah, vaya! Entonces quitamos el plan control territorial del régimen de excepción y que vuelvan 30 asesinatos al día. Esa es la lógica. Por eso les digo, malditos mil veces malditos. Malditos mil veces malditos. Malditos mil veces malditos. También vamos a hablar de las palabras del señor presidente en inauguración del Congreso Coincón, en donde invocó a nuestro Señor Jesucristo y dijo que El Salvador merece otra visión, merece replantearse, que sea un modelo para otros países en materia de seguridad. Y se los dijo a estos comunicadores cristianos que visitan el país y están desarrollando este congreso en El Salvador. Y habló de la importancia de Dios en la lucha para rescatar al pueblo salvadoreño. Esto es otra cosa. Es decir, ¿qué cosa? Cuando digo es otra cosa, ¿a qué me refiero? Y termino con esto, José Luis. Señor, la cantidad de crímenes que se dan todavía en El Salvador, menos, muchísimo menos. Estamos hablando de una reducción como la que ya planteé. De 30, 20, 30 homicidios al día a menos de uno, como promedio. De 103 por cada 100 mil habitantes a 2.3, 2.5. Ese es el nivel de reducción. Bueno, ¿por qué siguen habiendo asesinatos 3, 4 a la semana? ¿Quiénes están matando a quiénes? Ya no son los pandilleros. No son los pandilleros. Es pleito entre bolos. Así es. Y es pleito entre gente que se pelea por el tráfico, por un parqueo, por un partido de fútbol, se echan sus tragos y después se agarran a machetazos y se matan a guabalazos. Por eso, ni termina, ni debe terminar el régimen de excepción y todo el plan control territorial en su integralidad y la sexta fase, integración. Porque al haber erradicado los criminales ya se terminó todo. No. Hay que reparar los daños hechos. Pero solo una cosa más. Miren ustedes. Voy a usar una metáfora. Pasa la tormenta que duró 3, de esos que nosotros llamamos temporal. 3, 4 días lloviendo y llueve y llueve y llueve y llueve. Y de repente, en la madrugada, escampa, amanece y sale el sol. Por fin. Sí, sí es comprensible que uno se alegre, pues. Pasó la tormenta, salió el sol. ¿Qué hay que hacer? Ponernos nuestras mejores guías y salir a festejar y a celebrar con los amigos y vecinos. Que al final ya terminó la tormenta, ya pasó todo, salió el sol, vamos a bailar y nos ponemos las mejores ropas y vamos a celebrar. Ahora, espérense, ajá, y todos los perjuicios y daños que causó la tormenta en todo el entorno. Derrumbes, puentes y casas derrumbados, inundaciones, lodazales, rocas en las carreteras, derrumbes de tierra en las carreteras, comunidades aisladas, incomunicadas, quién sabe cuántos animales muertos, ganado, pues, quién sabe cuántas cosechas perdidas. Hay que hacer el control, el recuento de los daños y reparar en lo que se pueda todos los perjuicios que dejó la tormenta. No se pasa de la tormenta al baile, al festejo de inmediato. En la campanera hay trabajo que hacer, en Ilopango, en Tonacatepec, en Apopa. Ya se fueron los pandilleros y entonces ya bailar todo. No. Integración. Por eso ese plan es sabio. Termino con lo siguiente. Y a mí me parece esto muy importante. Hay cada imbécil, cada gente perversa que dice, Ah, ¿y entonces para qué sirve el control territorial y el régimen de excepción? Ahí está. Ves, ahí mataron a una niña. Ahí mismo en la campanera mataron a una niña. ¿Y entonces para qué? Entonces mejor quitemos el plan control territorial. Ah, vaya. Entonces quitamos el plan control territorial, el régimen de excepción, y que vuelvan 30 asesinatos al día. Esa es la lógica. Por eso les digo, malditos, mil veces, malditos. Dicho lo anterior, Giovanni, quisiera recapitular en qué momento nos encontramos ahorita en esta guerra contra las pandillas. De acuerdo a los datos, son 462 días sin homicidios de la administración del presidente de la Gisbuquel. Y suma 361 días sin homicidios. O sea, 38 días para arreglar los 500. Es correcto. Es correcto. Y 361 días sin homicidios en el marco del régimen de excepción. 192 días hasta noche sin homicidios en el año 2023. Así va la guerra contra las pandillas. Giovanni, dicho lo anterior, me gustaría contextualizar lo que está pasando en materia geopolítica en el Medio Oriente. El presidente de la República reaccionaba la noche del día domingo con lo siguiente. Decía, como salvadoreño con ascendencia palestina. Estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Escribía el presidente Najib Bukele un mensaje en inglés y luego hacía una comparación entre estos bestias salvajes o grupos terroristas como jamás y lo comparaba con la MS-13. ¿Por qué estoy diciendo esto, Giovanni? Lo estoy diciendo porque en el concierto internacional han habido impresentables, innombrables para algunos que están confundiendo al pueblo palestino con este grupo terrorista jamás. Quiero dejar planteada la interrogante. Cuando volvamos de la primera pausa, vamos a retomar tu tuit en donde nos pones en contexto qué es lo que está pasando ahora en Palestina y lo que está pasando en Israel. ¿Te parece, Giovanni? Es el momento de ver el tuit donde Giovanni Galeas ponía en perspectiva lo que estaba pasando en Israel y también en Palestina a raíz de lo que el presidente de la república nos ponía a los salvadoreños a partir del domingo a la noche. Dice de la siguiente manera. La definición del presidente Bukele frente a la situación palestina es razonable, coherente y de una nitidez impresionante. Cero retórica, ambigua, contundente, total. Contundencia total. Sí. A mí me impresionó mucho lo dicho por el presidente. Hay uso de una frase, yo que digo, sin ambigüedad retórica. Hay contundencia total y una nitidez impresionante. En política, los políticos no suelen hablar con ese nivel de franqueza, de sinceridad. Eso no es normal. No es de todos los días que un político diga las cosas así, con tanta franqueza, tanta sinceridad, que es vibrante y que se siente en las palabras usadas, con sencillez, sin tanto recoveco. El presidente empieza por asumir su ascendencia palestina. Luego hace una definición muy clara. Una cosa es ser palestino y otra cosa es ser de jamás. Y va más allá en la claridad de esa definición. Una cosa es ser salvadoreño y otra cosa es ser de la 18 o de la 13. ¿Y a cuenta de qué me va a representar a mí la MS-13 o la Barrio 18? ¿A cuenta de qué? ¿Sólo porque tenemos la misma nacionalidad, la misma genética o ancestros, como dice el presidente? ¿A cuenta de qué? El presidente hace muy claro ese corte. El problema no son los palestinos. Es un grupo de terroristas que pretenden apropiarse de la representatividad de toda Palestina. ¿A cuenta de qué? ¿Y por qué? Es exactamente, y el presidente así lo dice, como si en determinado momento los salvadoreños no sintiéramos representados por la MS y por la 18. No, lo que hay que hacer es exterminarlos, eliminarlos. ¿Y por qué el presidente utiliza de forma tan clara y contundente la palabra bestias salvajes? ¿Qué dice bestias o animales? Bestias salvajes, sí, señor. ¿Por qué lo dice con tanta contundencia? Porque aquí hubo una discusión sobre el derecho humano, los derechos humanos de esos criminales que mataron durante 30 años a nuestros hermanos de forma cruel. Generalmente, a machetazos, a puñaladas, casi no usaban pistolas. Garrotazos, puñaladas, machetazos, descuartizando cuerpos. Ajá. Entonces vamos a hablar de los derechos humanos de esos criminales. O les vamos a decir lo que son bestias salvajes. y el presidente dice esa bestia salvaje, terroristas, ¿cómo están tipificados los mareros o pandilleros criminales en El Salvador? ¿Cómo terroristas? Desde la legalidad, desde la legislación, ¿están tipificados como terroristas? ¿Qué es el grupo jamás? ¿Un grupo terrorista según la definición del derecho internacional? Por supuesto que es un grupo terrorista, otro 20 pesos, otra cosa, que no tiene nada que ver con los problemas que el pueblo palestino tiene con Israel. Que esa es otra discusión. El pueblo palestino. Pero esos criminales, terroristas, con lo que hicieron en ese concierto por La Paz a cuatro kilómetros de la frontera y esa masacre que hicieron de jóvenes, de muchachitas, de muchachitos, hasta de perritos. Eso. Y como quieren que les digamos. O quiere ir esta Ruth López y David Morales y la Zaira y Ronald Lumaña a ir a pelear por los derechos humanos de esos asesinos. O sea, cosa es el pueblo palestino. Otra cosa y otro problema es Israel-Palestina. Jamás. Es absolutamente equivalente a la MS-13 y al barrio 18. Hay que exterminarlos. Tenemos un video que nos pone en contexto cuál es este grupo Jamás y qué es lo que ellos buscan cuando denotan que su objetivo es el exterminio del pueblo de Israel. Veamos. Es la milicia palestina más importante por número de combatientes y por su radicalidad. Jamás fue fundada en 1987 durante la primera intifada y su principal objetivo es la destrucción de Israel. Durante años su líder, el jeque Ahmed Yassin, ordenó los peores atentados que se recuerdan en Israel. Fue asesinado por el ejército hebreo en una operación especial en 2004. Desde entonces la cara más visible de Jamás es Ismael Janilla. Que a lo largo de los años ha tratado de dar una imagen más moderada. Vive habitualmente en Qatar, uno de los grandes donadores de ayudas a los palestinos y de los pocos aliados que tiene Jamás en el exterior. El otro es el archienemigo de Israel, Irán. El poder de Jamás empezó a fraguar en 2005 tras la retirada de Israel de la franja. Un año después hubo elecciones en los territorios palestinos. En Gaza ganó Jamás frente al histórico partido Fatah, lo que desembocó en un duro enfrentamiento entre fracciones que siguen rivalizando por liderar al pueblo palestino. Actualmente Jamás gobierna exclusivamente la franja con mano de hierro, mientras que la autoridad nacional palestina con Mahmoud Abbas lo hace en Cisjordania. En todos estos años Jamás también ha desarrollado programas sociales en la franja con los que se ha ganado la confianza de muchos gazatíes. Pero el paso de los años y la falta de libertades han puesto en cuestión su gestión. En el exterior, para buena parte de la comunidad internacional, Jamás, sin distinción de su brazo armado o político, es simplemente una organización terrorista. Bueno, así nos ponemos en contexto que es este grupo Jamás que se funde en 1987. Giovanni, quiero aprovechar esto para decirte que son 3.000 salvadoreños los que están residiendo en Israel. Están con bien, están con vida. La embajada de El Salvador en Tel Aviv ha dado un reporte y habían 21 salvadoreños que estaban en una peregrinación. Ya están viajando para nuestro país, retornando gracias a las gestiones de la embajada de El Salvador allá en Israel y no se ha reportado ningún salvadoreño ni desaparecido ni que haya fallecido en esta nueva confrontación que hay entre el grupo Jamás y el Estado de Israel. Se ha declarado la guerra. Pero algunas personas se siguen preguntando ¿es esta la sexta intifada? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y cuál fue la oportunidad del presidente Nayib Bukele para saber realmente qué es lo que está sucediendo para este grupo o este pueblo de Israel? ¿Y de qué manera tenemos que ver los salvadoreños a los palestinos que no es el grupo Jamás? El presidente ha sido muy claro y ha utilizado reiteradamente un concepto sentido común. No hay necesidad de andarle dando tantas vueltas y andar leyendo bibliotecas enteras para entender qué es lo que sucede. Déjenme usar una metáfora ilustrativa. Todos sabemos. Agarra un palo. Usted se va a su patio y empieza a apoyar y empieza a apoyar y empieza a apoyar y apoyar el panal ¿sabe lo que le va a pasar ¿verdad? Es que tiene que saberlo. Si usted empieza a apoyar ese panal a hostigar a esas abejas las abejas van a salir enfurecidas todas y lo van a deshacer a picadas y ahí va a estar usted llorando restregándose del dolor lo van a picar y van a salir totalmente enfurecidas a picarlo ¿quién lo mandó a estar pullando y pullando el panal? ¿Hay formas de sacar la miel del panal? Sí. Hay personas que saben hacerlo manejan una técnica especial que hay que aprender hay que ponerse una vestimenta una protección especial guantes bueno toda una protección para que se pueda manipular el panal estas personas incluso algunos pueden operar incluso sin sin excesiva protección tienen una técnica de cómo tratar pero si usted agarra un garrote y le pega un garrotazo al panal lo van a picar va a enfurecer a las abejas y no les pregunte ¿por qué me picas? bueno están los israelíes en su tierra van a sacar la frontera tienen un festival de paz unos muchachos un festival de paz internacional bailando y cantando por la paz cruzan la frontera estos criminales estas bestias cruzan la frontera y hacen la tropelía justamente en ese concierto y que esperan pues que quieren pues que les aplaudan o la primera reacción es ir a pelear por los derechos humanos de los que llegaron a matar asesinar a violar a esos muchachos a esos pobladores que esperan pues no la reacción es inmediata miren ustedes a mi el cuento de que al mozal lo agarraron con los calzones abajo o que estaba desprevenido eso que se la crea a su abuelita no yo conozco la historia del mozal y eso es cosa seria hay una serie una cantidad de datos objetivos que te dicen es imposible que el mozal no supiera entonces el pensamiento simple puede decir ah lo sabían y entonces dejaron que fueran a matar a sus compatriotas ese pensamiento simple no en la perspectiva estratégica o en la perspectiva de un estratega o un estadista no se opera de esa manera tan sencilla tan simple a menudo con frecuencia con más frecuencia de lo que sería deseable a veces un estratega o un estadista porque esa es la realidad tiene que elegir entre un mal mayor y un mal menor eso no sucede a los hombres normales de carne y hueso que tenemos que antes de hacer una cosa juzgar la moralidad del acto que vamos a hacer es moral o no es moral lo que voy a hacer para un estadista para un estratega puesto en la realidad fáctica la misma realidad no es que le guste no le guste disfrute no disfrute detener no es una opción que le guste o no es una obligación que se le impone la realidad tiene que optar entre un mal mayor y un mal menor esto es pragmatismo resuelve o fracasa pero no vas a fracasar tú nada más como individuo como hombre como líder vas a fracasar tu pueblo entonces tienes que tomar una decisión que puede tener un gran margen de ser una cuestión muy dolorosa yo puse un tweet al respecto y puse tres puntos y dije ah buen entendedor porque de esto no se puede hablar mucho ¿qué quiere decir esto? hasta donde se puede hablar y yo por supuesto estoy hablando hipotéticamente hipotéticamente pero en base a un sentido común y a cierta experiencia si hay una situación global que todos estamos viendo Ecuador mataron a los seis asesinos para el candidato ese dentro de la cárcel y la situación sigue deteriorándose en medio de un proceso electoral Guatemala para que les cuento si la lo sabe nos está sintonizando Elsa Galdámez ella está en Mazatenango y está esperando que hablemos de Guatemala ya vamos a hablar sí un saludo amiga pero déjeme terminar en Guatemala miren como está la cuestión yo he venido insistiendo en hagamos comparativa todo Suramérica Colombia Perú Bolivia como están Argentina como están miremos hacia Estados Unidos crisis migratoria crisis política un expresidente procesado a punto de que lo metan preso y un presidente a punto de que le hagan juicio político y lo metan preso el speech house el speaker house el vocero de la cámara representante destituido eso es crisis política de gran calado los muchachitos robando en las tiendas y no lo pueden meter presos cualquier loco agarra un fusil y empieza a disparar y matar gente en los Estados Unidos bueno el fentanilo una crisis de gran calado en los Estados Unidos Europa con una crisis económica de inflación una guerra en Ucrania creando tantos problemas un problema de gobernabilidad no de gobernabilidad exactamente pero si de falta de representatividad del presidente en Canadá en Europa no hay uno solo que tenga arriba del 30% de respaldo popular de sus líderes otra guerra dibujándose ahí en el Oriente Medio con todo lo que eso implica con todo lo que eso implica bueno un mundo en degradación y miren entonces cuando yo dice yo dije es un sentimiento alquidulce el que tengo es que por primera vez nosotros empezamos a ver la luz empezamos a salir a respirar paz y democracia de verdad y pum cuando nosotros nos empezamos a armonizar se nos desarmoniza el mundo alrededor cuando empezamos a ver la luz crisis aquí crisis allá inflación allá guerra allá empieza la carestía por presión y por problemas de los cuales no tenemos responsabilidad son factores externos es bien difícil es bien difícil hay que tener una firmeza y tener una claridad de propósito y no jugarnos por estupideces como un niño o un capirucho un niño o una cuma por imbecilidades como esa nos vamos a jugar esto que ya hemos conquistado que nos ha costado tanto y que debido a ese entorno en deterioro es tan rágil tenemos que tener una claridad de propósito una firmeza es que el diputado no me contestó es que me bloqueó el diputado entonces ya yo ya no no ese es nuestro proyecto ese es eso es lo que hay que cuidar ya arreglaremos cargas en el camino pero hay una manera y por eso es que para mi es importantísimo revisar lo que el presidente hizo en ese o dijo en ese discurso ante los pasores tenemos algo ahí para comprobar los valores cristianos poner los valores cristianos en el centro en el centro ahí hay una referencia moral ahí hay una autoridad moral que te puede decir esto es malo esto es bueno para donde vas a actuar de que lado te vas a poner de que lado te vas a poner entonces bueno una cosa es el 97% con todas las aspiraciones con todo el respaldo a nuestro presidente y otra cosa son esos malditos apoyando a criminales preocupados por los derechos humanos de los asesinos de esa niña bueno vamos a hacer nuestra última pausa anoche fue la inauguración del congreso cristiano iberoamericano COICON 2023 son tres días que van a estar acá esos comunicadores cristianos y el presidente Nayib Bukele reconoció que sin la ayuda de Dios el Salvador no sería un país seguro y ha recalcado siempre tengamos la humildad para darle la gloria a Dios y saber que el mal sigue acechando en el momento que dejemos de darle la gloria a Dios el mal puede volver veamos al presidente Nayib Bukele le quiero pedir siempre al pueblo salvadoreño a muchos de aquí son del pueblo salvadoreño le quiero pedir que siempre tengamos una humildad para darle la gloria a Dios y saber que el mal sigue acechando y que en el momento que dejemos de darle la gloria a Dios el mal puede volver no volverá si le damos la gloria a Dios y clamamos a él y le pedimos con fe pero si podría volver si no lo hacemos y le quiero pedir a todos los demás que son la mayoría que no son del Salvador que oren por nosotros que oren por nuestra tierra y que oren por nosotros no solo porque somos un país hermano y así como todos merecemos oración y sobre todo cuando la solicitamos sino porque nosotros podemos ser un ejemplo para sus países para sus tierras para sus labores pastorales en esas tierras así la visión del señor presidente de la república Giovanni donde un acto de humildad pide oración por nuestro país a nuestro creador y que el mal puede regresar y por qué decimos que el mal puede regresar por las actitudes que estamos viendo por las acciones que se están presentando se están escribiendo los partidos políticos de oposición para las elecciones presidenciales y están cuestionando la entrega de computadoras y tablets dicen que es algo que se les ha entregado para que tenga un plan entre los jóvenes olvidan la educación olvidan la digitalización olvidan la teoría del conocimiento y en cambio lo sustituyen por una cuma como que el trabajo lo va a dignificar en el campo y hacen una contradicción sobre lo que se está viendo en materia educativa en verdad el nivel de esta campaña no lo hay no existe campaña ya tú mencionabas el capirucho de pronto hablamos de la sope pata la semana pasada y ahora hablamos de las cumas pero cuál es el punto el punto está en que tenemos una visión y que esa visión nos dice cuál es el camino a seguir para cuidar al pueblo salvadoreño el punto es que no hay punto en eso un saludo a Gladys Rivera ahí en México un saludo Gladys bonito país donde vive usted y un saludo a Lorena Massín ahí en Sonsonate que nos está viendo también Lorena pídese mucho ahí goce del calorcito ahí en Sonsonate bueno para mí lo importante de esto es reconocer abiertamente la condición la condición humana y sus limitaciones cualquiera se puede parar en un ladrillo y marearse cualquiera porque es alcalde porque es diputado ya no digamos que es presidente hay un idiota ahí que fue periodista que se hizo presidente y que terminó como terminó creyendo que su mujer era la mejor inversión pública no y entre más grande tenía las nalgas y las tetas mejor se sentía él por eso terminó como terminó robando 300 millones de dólares ese señor eso es pararse en un ladrillo y marearse la condición humana tiene límites hay cosas que son superiores a la condición humana una de esas cosas que son superiores aparte de la inmensidad real la infinitud del espacio es ese concepto Dios Dios yo he hablado en muchas ocasiones de un problema que yo he tenido de falta de fe y he tratado de explicar eso no es el tema de ahora no pero mi problema no es o no la existencia de Dios eso no es mi problema eso nunca ha sido mi problema cuando Albert Einstein ese individuo excepcional decía Dios no juega los dados sabía lo que estaba diciendo sabía lo que estaba diciendo este universo como está construido con tal deliberación y minuciosidad desde la cadena desde el ADN pues hasta toda la estructura y su estructura atómica y su atómica todo es perfectamente deliberado esto no es casual no es el resultado de un tiro de dados por supuesto que hay un Dios y entender las limitaciones de la condición humana y someter la condición humana a la voluntad de ese ser superior es un acto de humildad y de sensatez también todos todos lo dice Carl Gustav Jung ese genio bifronte de psicoanálisis de la psicología humana lo dice no hay hombre en la tierra no existe un individuo que cuando tiene un problema telúrico fuerte ruido enorme un estallido una tormenta un incendio una masacre no eleve la vista al cielo no existe ese individuo ese es el primer gesto privilegio de los hombres elevar la vista al cielo con ese gesto los seres humanos lo decimos todo Giovanni lo de Guatemala ya lo citabas tú con anterioridad lo que está pasando en Guatemala están pidiendo la institución de la fiscal general de ese país hay una manifestación que ha mantenido por 3, 4 días bloqueos carreteros hoy fueron 100 es el primer día de paro nacional que llamó estas organizaciones en protesta contra el gobierno de Alejandro Yamatei y que pone en peligro la transición para Bernardo Arevalo en enero hoy ha habido una condena por parte de la OEA y pide restablecimiento pues de las instancias democráticas en Guatemala eso es lo que pasa allá hay un problema que viene arrastrando Guatemala desde hace más de una década tú lo conoces mejor yo te quiero preguntar El Salvador no se puede comprar con Guatemala El Salvador ya superó ese tipo de problemas de institucionalidad sin embargo el presidente Nayib Bukele está con toda su institucionalidad enfrentando la carestía de los productos por la dependencia que tenemos con Guatemala y buscando otros mercados en Honduras así mismo la economía salvadoreña y de Centroamérica se ve afectada por lo que sucede en Guatemala yo te quiero preguntar a ti se han tardado mucho los guatemaltecos para manifestarse ¿es esta la manera correcta de demandar la institucionalidad en su país? Yo creo que deberían de manifestarse menos y hacer acciones más eficientes que no necesariamente son ese tipo de protestas y lo voy a decir por qué alguien puede escandalizarse por lo que estoy diciendo pero es que Guatemala fue uno de los primeros países en la región que replicó aquello que se llamaron las primaveras ya lleva como tres experiencias salir a la calle manifestarse llegar a los a situaciones bastante violentas en la calle como incendiar el congreso y lograron cosas metieron presa a una vicepresidenta a un presidente casi tumban al otro ahorita casi están por tumbar a otro claro yo no estoy diciendo el pueblo no pero hay que recoger experiencias ¿de qué le sirvió meter preso a Otto Molina y poner a un payaso como presidente el día siguiente fueron a votar meten preso a ladrón y ponen a un payaso que salió más ladrón todavía ¿cómo se llamaba ese señor Jimmy Morales? sí señor va hicieron un gran esfuerzo llega este y salen todos los cantones y hacen la gran protesta Jimmy Morales tuvo que salir por piernas y no porque si no ella estuviera preso se va a refugiar a ese cementerio de elefantes que le llaman Parlasen y con inmunidad ya no lo pudieron meter preso ojalá si lo meta como a Roxana Valdetti aquella vicepresidenta como a tal pero entonces hacen una solucionan un problema y se meten en otro yo le diría a los hermanos guatemaltecos con humildad con humildad y no desde la superioridad de ningún tipo sino desde un sentido de complementariedad si le va bien a Guatemala no va bien a nosotros los salvadoreños no nos conviene que Guatemala viva subsumida en problemas de este tipo donde sean los cárteles del narcotráfico los que pongan a los presidentes no nos conviene yo les diría miren un poquito hacia el salvador y su experiencia sin ya no debíamos disparar un tiro sin tirar una piedra sin manchar una pared sin encendiar nada ni llantas ni nada bueno ni siquiera sin gritar solo yendo a votar en orden en orden le dimos vuelta a 30 años de agravio de abuso de ladrones de injusticia de corruptos sin nada más que ir a votar lo hicimos con sensatez y ese problema lo resolvimos y estamos aquí en esta senda de corrección progresiva continua gradual incesante de que sirve estar todo el tiempo en la calle todo el tiempo gritando manifestando peleándose con la policía todo el tiempo bueno y miren lo que ha pasado salen de un ladrón para caer en otro más ladrón de un ineficiente para caer en otro más ineficiente arréglense ese problema democráticamente discútenlo dejen de gritar piensen más piensen menos gracias a ti José Luis un privilegio saludos nuevamente señores gracias gracias a todos los que estuvieron en la transmisión Dios me los bendiga gracias gracias yo sé que no los puedo saludar uno por uno cuando hago estos videos yo les decía que les iba a estar trayendo estos videos espero que les haya gustado como el el maestro verdad Giovanni Galeas analista político señores toca el tema paso a paso verdad de la delincuencia y como muchos opositores y aún los candidatos verdad a presidente de ARNL FMLN quieren que volviéramos quisieran perdón que volviéramos al pasado y que pasan poniendo excusas ay que no estamos en un estado de sección y que pasó que siempre hay muertos no verdad ellos quieren volver a los 30 muertos diarios que teníamos antes verdad y también como el este el analista político Giovanni Galeas el maestro Giovanni Galeas se desenvolvió también en el tema verdad de Israel y Palestina y también con el tema de Guatemala y como les digo verdad fueron palabras fuertes señores si a usted no le gusta pues ni modo señores pero yo les había dicho que íbamos a estar trayendo estos programas para hacerlos más más a ustedes en el entendimiento verdad para que logremos comprender lo que necesitamos para el 4 de febrero verdad no necesitamos andar tirando piedra no verdad necesitamos ir el 4 de febrero a las urnas y votar por nuestro presidente Nayib Armando Bukele y para seguirle dando gobernación con diputados de la bancada porque miren señores la oposición anda diciendo ay no que el presidente está bien pero que los diputados hicieron un mal trabajo ojo cuidado de quien venga esa información falsa porque si necesitamos diputados que estén a favor del pueblo salvadoreño para que le den gobernabilidad al presidente Bukele y eso de donde los podemos sacar con la bancada con nuevas ideas y algunos diputados de Ghana verdad y unos poquititos del PDC y PSN que los que se han mostrado verdad por el momento que están con la población salvadoreña hey suscríbete al canal el poder del pueblo salvadoreño suscríbete dale like a todos los videos si no los quieres ver anda pero dale like a todos los videos para que el algoritmo de youtube nos comparta y vos también si quieres compartir tu video en tu perfil de facebook dale compartilo te lo voy a agradecer grandemente y activa la campanita de notificaciones para que te aparezcan estos videos fácil activa la campanita de notificaciones donde dice todas oís Dios me los bendiga saluditos a toda mi gente linda de Australia Canadá México Italia Belice El Salvador de cualquier rincón donde se encuentren verdad Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima familia bendiciones chao Dios me los bendiga Dios me los bendiga